Hemos trabajado junto a los técnicos que están en la definición del proyecto del Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero para ir conociendo un poco más e ir intercambiando ideas junto a las personas que por supuesto son los que van a trabajar y son los que van a generar las distintas actividades dentro del hospital. Por eso de manera conjunta el Ministerio de Salud de la provincia, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales de la Salud junto al Rectorado nos hemos reunido para ir avanzando en las definiciones ya más específicas, mucho más puntuales de lo que significa este gran proyecto del Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero. ¿Cuáles son estas cositas puntuales que han estado hablando? Bueno, este proyecto como ustedes saben es de gran envergadura y sostiene dentro de su complejo del hospital áreas que tienen que ver con la docencia, con la investigación y de hecho con la asistencia. En este sentido los distintos profesionales que van a hacer uso de estas instalaciones ya van tomando definiciones que tienen que ver con ubicaciones de salas, tal vez con los accesos, la generación de pasillos o zonificación de los distintos lugares. Esto responde de hecho a normas internacionales, a normas nacionales y todo se va consolidando ya. Todo esto es para nosotros algo extraordinario. Que la provincia de Santiago del Estero haya puesto su decisión en poder crear este hospital y de hecho ya iniciar su construcción, para nosotros ha significado como universidad un gran logro. Y estas políticas públicas que a partir del gobierno de la provincia de Santiago del Estero se emanan en beneficio de nuestra sociedad, para nosotros nos compromete aún más como universidad para poder trabajar en la excelencia de lo que va a ser este hospital como un centro de salud complementando, ¿no? Está totalmente integrado al sistema de salud provincial y trabajando de manera conjunta al sistema de salud provincial. Pero es para nosotros un objetivo inmenso y que, repito, con la decisión del gobierno de la provincia de poder concretarlo y entregarlo a nuestra universidad, la verdad que nos representa un objetivo que hoy, podemos decir, lo hemos alcanzado.